¡Toro, tooro, tooro, tooro! Está Campa, acá en el estudio, Juan José Campanera, bienvenido. ¡Oh! Se lo aplaudo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Es un estudio de radio esto? ¿Es un estudio de tele? ¿Qué ves acá cuando ves los tachos, los monitores y todo eso? Sí, es una cosa que estábamos hablando justamente de lo distinto de la radio. A mí me encanta la radio, me encanta la radio. ¿Ven hiciste radio? No un programa propio, pero cuando voy... ¿Sos consumidor? Generalmente cuando me invitan me gusta, por ejemplo, Longobardi, cuando tenía el programa a la mañana, me invitaba al programa y yo decía, bueno, voy, pero con la condición de que pueda ir desde el comienzo. Y ahí estaba cinco y media con todo hasta el final. Me encantaba, me encantaba. Cinco y media es un montón. Y sí, porque arrancaban a las seis ellos. Sí, por eso. A la reunión de producción, todo. Todo querías escuchar. Me encanta el programa, me encanta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué le encontrás en común con una reunión de guión o de producción o la preproducción de una peli? Bueno, lo que me gusta de la radio, que acá esto, en esta nueva radio, se pierde un poquito. Lo que me gusta era el sucucho. Y es una cueva. Estar encerrado, la cueva, estar encerrado, que te olvidás, que te están escuchando. Es un programa muy popular, que es una cueva, nos miramos nosotros en un sucucho y es un parlante. Pero eso me encantaba. Y vuela, vuela el tiempo. Bueno, la verdad porque pasa de todo. Habla él, habla él, habla él, tanda, venimos, tema. Claro, y en el cine, y no sé cómo será con las series también, pero en el cine tenés unos tiempos muertos que en la radio no tenés. Un tiempo muerto puede ser un programa entero, ¿no? Nos pagan por esperar. El cine es esperá, 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 apurate, apurate. Esperá, 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 apurate, apurate. ¿Hay alguien laburando mientras la mayoría espera? Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, bueno, luces, generalmente lo que más necesita es la luz, aunque cada vez es más rápido con las luces, ahora con mucha menos luz, necesitas para iluminar, ¿viste? Así que se... La verdad que ahora la espera es menor de lo que solía ser. Por eso, pero igual te suenan porque te acortan las semanas de ficción. No, espera el iluminador que terminen de grabar la escena, y que hoy se pueda hacer 20 veces, porque antes con filmico se tiraban menos. Además eso, además eso, es una gran ventaja del digital. Estás haciendo mucho teatro. Sí. Hablamos de radio. Un teatro, por lo pronto. Un teatro entero, sí. Conte la experiencia de... El Politeama. El Politeama, de Armando. No, es hermoso, es hermoso. Es, por supuesto, desafiante y es músculos nuevos, ¿viste? Que ser empresario de paredes en la vida. Pero, ¿viste? Nosotros los que hacemos software, porque una película, un programa de radio, no existe en ningún lado, ¿viste? Es una cosa mágica, qué sé yo. Y, de repente, ya cuando mucha gente empieza a pensar en la jubilación, de repente tenés algo que es paredes, que es cemento, ¿viste? Que está ahí y que va a quedar. La verdad que está muy... Aparte, poner un teatro, conseguir un crédito, con todo lo que eso significa, sé que fue un tema. Dos años. ¿Dos años fue el tema? Claro, los socios de Cien Bares. Muriel Cabeza, los menciono. Sí, Martino Saidelis. Martino Saidelis, claro, que es director... Bueno, dirigió La Extorsión hace poco, la película de Francheta. O sea, seguimos con el cine y la tele igual. Sí, sí, claro. ¿Por qué lo hiciste? Porque, no sé, que es una cuestión de relación con el país también, del amor por el arte, ¿qué tiene detrás todo eso? Mirá, hay muchas cosas que me gusta el teatro. Viste que siempre entre la televisión y el cine hay como una... Hay como un fundido encadenado, una especie de encimamiento, ¿viste? Especialmente en los últimos años la televisión le sacó mucho terreno al cine con las plataformas y todo eso. El teatro es irreemplazable. Es irreemplazable. No podés ver teatro por video y que sea la misma experiencia. No sé, en Parque Les Ama vos vas ahí y te olvidás que es un decorado. Parece que estás en un parque. Lo ves por video y el teatro por video, viste, ya aparece el pecado pintado. Pero las plataformas... Viste, ves el cartel. La magia no está. Las plataformas las considerás tele, no las considerás cine. Lo que pasa que yo... Claro, sí, 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 claro. ¿Por qué? Lo divido, divido cine o tele por ahí... ¿Por dónde lo ves? Claro, es el medio de distribución, no... Sí. Claro, cuando uno dirige la narración es cine... Claro, la película es... Narración audiovisual, no es ni televisión ni cine. Si va a los cines es cine y si va a los cines es cine. Es que van dos semanas al cine y después a plataforma ahora. Claro, eso cambió hoy. Entonces, ¿qué es? ¿Cine o tele? Pensalo con el conocimiento. La verdad que es tele, porque los que la producen, lo que les interesa es la plataforma. Y esas dos semanas medio que te las regalan medio como... Pero te pregunto por Scorsese. Viste, no le ponen la misma publicidad que le ponen cuando se estrenan la plataforma. No. Y dos semanas, no, no está bueno. Y Scorsese, que va directo a la plataforma, como da la sensación de que... Porque Scorsese tuvo bastante como riñas en algunos aspectos. Pero de repente Netflix le dice, podés hacer una película de tres horas y media, la que vos quieras, y ahora va a salir una nueva. En el caso de Scorsese, siendo quien es, tampoco es cine. O sea, el formato acota... No, o sea, distingamos lo que te estoy diciendo, que es más hablando del lugar en donde se ve. Claro. Si nos ponemos técnicos sin la cinematografía, movimiento, audiovisual, es lo mismo. Claro. Si se hace algo para televisión, tanto Scorsese como cualquiera, la filma distinto. Yo vi el tráiler de la última, de los indios con el petróleo, viste, todo eso que parece que está muy buena. Y me gustaría ver cómo va a ser la distribución de esa, porque la verdad que no hay ninguna concesión en imagen a la tele. En el irlandés, me da la impresión que lo tomó como dos capítulos, como algo para televisión. Se estrenó en muy pocos cines, no se estrenó en todos los cines, se estrenó en Estados Unidos mismo, se estrenó en los cines de Netflix, viste, que tienen como dos cines chiquitos en cada ciudad, y se estrenan eso, porque es obligatorio estrenarla una o dos semanas para los Oscars. Claro. Pero fue directo a la tele. A mí me encanta la tele, ¿eh? No, 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 yo trabajo en tele, me encanta la tele, pero digo, es tele. Me gusta más el formato serie. Es contar historias, al fin de cuentas, ¿no? Es contar historias porque, digo, la del teatro te quiero volver a... Y el teatro, bueno, entonces vamos a... Digo, en la historia de tu vida, armar un teatro, pedir un crédito, tenés que explicar para qué, digo, el negocio. Ah, no sabés lo que fue. ¿Cómo explicás? Porque me pareció interesante eso. Tenés que explicar cuál es el negocio del teatro por el cual vos pedís. Y es muy difícil explicar la incertidumbre, ¿viste? Porque no es lo mismo. Que es lo que más, debía ser fácil, porque es lo que más hay acá. Claro, bueno, pero sin embargo, y además había mucha conciencia de que el crédito, de que fuera absolutamente irrefutable por la exposición pública que iba a tener y todo eso. Igual, ¿alguien te va a decir algo o no? No han dicho, o sea, la prueba está de que está absolutamente kosher, como decimos nosotros, ¿viste? Pero sí, fueron dos años de presentar modelos de negocios, de explicar cómo funciona, de explicar cómo es el sistema imposible, que es distinto. ¿Y cómo funciona? ¿Lo podrías explicar en pocas frases? Bueno, mirá, básicamente el teatro, como el cine, es un negocio de altísimo riesgo, mucho más que un negocio convencional, pero cuando la pegás, el poco que la pega, la ganancia es mayor como para compensar por las pérdidas que tuviste. Si invocás un parque de Sama que te dura 10 años en la misma sala y que le funciona... Si invocás un parque de Sama o un Tok Tok o en cine invocás una película que la ve todo el mundo, entonces ahí compensás y medio que te armás de nuevo, porque llegás ahí y llegaste con un bagaje de deuda de esos fracasos tremendos. Entonces, es así. Igualmente, tenés que presentar un plan de negocios, que también por primera vez, ¿viste? Nosotros lo hacemos para la película. Si no sos un economista. No, claro, hay que aprender todas estas cosas. El plan de negocios me da, ¿viste? Muy arriba. El plan de negocios es a ver si anda más o menos. O sea, ¿cuál es la media? La media, entonces hicimos una presentación de una obra que vaya a la mitad de ocupación, con seis funciones semanales. Son 700 butacas. Claro. Hay que llenarlas. A la mitad de ocupaciones. Tiene toda la función. No, pero pienso en esa proyección. Vos hablás de X cantidad de butacas a X precio de entrada. Claro. Y eso llevado el tiempo... Eso es otro tema. Pero va a aumentar los próximos meses todo el tiempo. Además, nuestro crédito es UBA. Así que no sé si el público presente sabe lo que eso significa. Pero no es un crédito diseñado para contexto de alta inflación. O sea, cuando lo pedimos había un... O sea, es para otro país. Exactamente. ¿Cuándo lo pediste? No, estaba en el 20, 30, viste, que más o menos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque inevitablemente la entrada del teatro se va atrasando. Sí. No podés ir al ritmo de la inflación y bueno. Pero podemos hablar de cosas más alegres como por... No, pero no. Peor es el teatro. No teatro. Peor es el teatro. La caída de las torres o alguna cosa así. Es tu teatro. Es el sueño de toda tu vida y es un poco la idea de trascenderme. ¿Qué me parece? Es tu pregunta. El público. La gran diferencia, hablando de esto que decíamos del cine... La experiencia. Que se muda la tele. Las películas cada vez tienen menos público o lo tienen por un periodo muy cortito. Entonces, y el cine más grande de Buenos Aires es una sala de labasto que tiene 500 butacas. Acá tenemos 700 y escuchar la risa de 700 personas porque tenemos la suerte de llenar tanto con Parque Lezama como con lo de Tarico, que está buenísimo. Oír ese contacto con el público es increíble. Para el público mismo, porque la risa... No es lo mismo ver algo en la tele. ¿Viste que murió la comedia? A ustedes que les gusta la comedia. Sí. Murió la comedia en cine. No se hacen más comedias prácticamente. Porque en la tele vos ves una comedia y es... Viste, a los sumos te saca un... Sí, sí, pero no. Eso en el cine, ese mismo gag en el cine es carcajada de todo el mundo porque te contagias. Son 300 personas, viste, que te contagia. Y bueno, esto lo vivimos en el teatro todas las noches. Y con el cine como director, porque no dirigís tan frecuentemente. Pero ¿dónde encontrás los desafíos después de... Pienso en Meteor, pero también obviamente el Oscar es insoslayable. Quizás en Twitter no sea insoslayable el Oscar, pero en general... Voy a mostrar una foto que me dio él el día del Oscar, que la tengo hasta este momento. Eso es increíble. ¿Vos te das cuenta? Me la diste en Los Ángeles. Los Ángeles, sí. El día del Oscar me dio la foto de Pugliese, no sé si el interior. ¿Y te la diste antes de que reciba el Oscar? Fuimos con Secusea a cubrir, era mi último año, fue uno de mis últimos viajes y... Da suerte Pugliese. Obviamente. San Pugliese. San Pugliese. San Pugliese. San Pugliese total. Y Juan fue muy generoso en toda la nota, recorrimos Universal, le dimos eso como si nosotros hubiéramos tenido algo que ver, ¿no? La guardé en la billetera. Al día siguiente ganamos el Oscar, la laminé y no la saqué más de la billetera. ¿Dónde está el Oscar? ¿Dónde lo tenés, el Oscar? Aquí, aquí, escondido. La cocina, la heladera. No, en casa, no, no, no. ¿Algún lugar? En un estantecito en la billetera. No es que lo reviví. Está exhibido, sí, ok, está con la dividir. Bueno, el desafío, ¿dónde lo encontrás en cine ahora? ¿Dónde lo podrías encontrar artísticamente, te pregunto? Mirá, paradójicamente, al final ahora el desafío vuelve a ser una película chica interesante para el público. Están tan acostumbrados, nos pasamos tan de rosca, de CGI, de efectos visuales, que es volver a ser una película chica, íntima, que nos represente y que nos haga reír, emocionar y eso sigue siendo casi más un desafío que antes. Es lo que le pasa, me parece, a los grandes actores, ¿no? Que te mezcla una superproducción con un guión, una ópera prima, algo que les tienta, que les gusta hacer, un mismo amor, misma lluvia. Digo, podés recuperar algo de... Me encantaría. Digo, pero algo de eso es una peli... Pero si ahora los trabajo para el teatro, ¿viste? Yo la veo como una peli chica. Por ahí no fue una peli chica, el mismo amor, la misma lluvia. Todas mis películas fueron chicas. Sí. Menos Meteor, menos Meteor. Meteor es un proyecto ambicioso. Sí, pero parecen más grandes lo que fueron. El secreto de sus ojos fue una película de siete semanas de filmación, muy barata. ¿Barata? La más cara que hice, en términos relativos, fue Luna de Avellaneda, que era una película larga, con una producción más grande. Veníamos a los pies del hijo de la novia, que había sido un éxito, pero el secreto fue muy... Ya desde Luna, el secreto, nos habíamos achicado todos de nuevo, así que de nuevo volvíamos a la película. O sea que cayó en un momento... Fue hermoso lo que pasó. Sí, claro. ¿Todavía lo ves hoy, con el paso del tiempo, lo mágico que es que pase, que suceda todo eso? Sí, sí, sí. Es suerte también. ¿Qué highlight tenés? ¿Qué recuerdo te viene de eso? ¿El secreto de la filmación, de un detalle, de un comentario que hoy, con el tiempo, le das más valor o lo resignificazo? Yo no sé, me acuerdo de cosas que la verdad que nos sorprendió mucho a todos. Porque una película, para tener éxito así de muchos espectadores, es fundamental que haya gente que la vea más de una vez. Fundamental. Que eso murió, hoy en día murió. Y te escuché decir que preparás escenas para eso, para que el que la ve por segunda vez tenga... A mí me gustó esa cosa que me lo dijo una vez un profesor de guión y me pegó tanto que lo empecé a buscar en películas y a hacerlo yo. Ponemos un ejemplo. No, hay guiño... En esa peli, por ahí. Si vos ves el secreto de sus ojos, sin hacer spoilers, para el que no la vio, si vos sabés el final, todas las escenas tienen otra lectura. Claro. Sí, es verdad. Bueno, es como, a ver, para hacerlo obvio, el sexto sentido. Si vos sabés el final, decís, pucha, me estaba frente a mis ojos todo. Ah, me plantó todo. Claro, claro, claro. Y eso me gusta mucho. Es como un juego con el espectador. Lo que sí murió ahora es que la gente que va a verla dos veces al cine. No, eso no. Si un fanático va al cine y no espera dos semanas para verla en la tele, la segunda vez seguro que la ve en la tele. ¿Sabés qué me da...? La vuelvo a ver en la tele. Claro, claro. ¿Sabés qué me da mucha curiosidad? Porque en todas tus películas hay como una representación muy vívida de cómo somos los argentinos en diferentes ámbitos. Sí. Y son también... Me gusta mucho el ámbito de trabajo. Sí, sí, sí. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué retratarías ahora del argentino promedio? Digo, ¿qué buscarías...? Es difícil, la verdad que es difícil. Es difícil porque es la división. La división me mató para contar a la argentina. Te digo la verdad. Porque tenés que pararte en algún lugar para contar esa división. Es que me da esa impresión, ¿viste? Yo en Luna, vamos a poner Luna que fue como la única película así política, no partidaria, pero que hablaba de lo que pasaba. Yo creo que en el 2002, 2003, esa época, teníamos una sensación de que estábamos todos juntos en esto, ¿viste? Que nos salvábamos todos o nos hundíamos todos, pero que la salida era todos juntos. Y ahora hay, ¿viste? Hay dos argentinas. Pasó en el Mundial. Es una tristeza. Pasó en el Mundial. En el Mundial sí nos hundimos. Claro, claro, claro. Un momento. Pasó en el Mundial y pasan... Por ahí el mal, ¿sabés cuál es? Yo tengo fe que estamos todos tan cansados de pelearnos. Bueno, que vos te bajes un poco de la pelea. Tenemos la mano, loco, porque no. Para mí eso te muestra. Para mí el mal se llama Twitter o redes sociales. Por ahí... Contribuyó. Te metiste mucho ahí, que digo, es el show de me burlo de vos, te bajo el precio, te degrado. No es una para debatir. Es una para heredirse. Y hoy, no sé si te bajaste o te bajaste de pelear o te cansaste de pelear. No, es que surgen como en las películas de Marvel, le aparecen los villanos nuevos. Pero ponías que te pusiste a borrar tuits o a... No, yo siempre. Ahora lo que sí hago a los dos, tres días... Es que no tiene contexto. Es un tuit que no tiene que ver con el cine o qué sé yo. Y eso, exacto, a los dos días lo borro... Igual hay páginas de tuit borrados. Que lo vean, ¿eh? Que dice, en tu cara, este lo borraste, lo dije hace ocho años. No, pero sí, porque además es eso que decís. Cambió el contexto. La gente se olvidó el contexto y el tuit hoy tiene... Oye, a los tres días, a los tres días tiene otra lectura de la que vos intentaste. Por eso no hay que escribir. Igual la tercera vía. O mejor, sí, algún día... O no hay que contestar. Es un pecado. A menos que sea alguien importante. No, no, no. No subir a gente al día. Pero alguien importante dice algo. No bajar al barro del otro. Profundamente en desacuerdo. Había una frase que leí en una oficina hace 40 años y la hice mía. Te gana porque tiene más experiencia. No, nunca te pelees con un chancho porque se ensucian los dos y al chancho le gusta. Excelente. Así que esa... Pero la tercera vía no te la imaginabas. Porque dijiste, la esperanza de que nos cansemos. Yo tengo la sensación de que hay un sector de la sociedad que se cansó de los dos lados. De la grieta. Y apareció una tercera vía que... Pero que me parece que... Que es como para que bajemos un cambio todo. Es que es casi divertida, te digo. Porque me parece que... Yo creo que es una... ¿No llega? No voy a hacer predicciones en público. Me parece bien. Después te lo digo. Pero no, pero... No, lo que sí puedo decir en público es que es un empate y que puede pasar cualquier cosa. No entiendo cómo alguna gente dice como inevitable, una cosa inevitable, que no lo veo ni loco como inevitable. Para nada. Pero para nada y cada vez menos. Pero... Pero no. Esto lo vivimos con los 80, con la UCD. Son cosas, viste... Marca que tenés esperanza. Pero lo que sí es como... Sí, lo veo... Lo veo más... Te amenazan con cerrar el Inca. No, va a ser muy divertido. ¿A mí qué me decís? Eso no tiene... Pero no saben ni lo que... No saben ni quién sos. Ese es el desconocimiento. Me refería a eso. No saben a quién le están hablando. Ahí contesté. Eso que es como... Hace años que no contestaba. Ahí contesté porque era como una chica que es terraplanista. Te voy a cerrar el Inca y el Conicet. En el Congreso. No es una cosa de loco. Pero sí, no... Me duele la cabeza, entonces me tomamos una aspirina y me decapito. Viste, esa es la solución propuesta. Así que no. No, no. No es una cosa de loco. Hay algo de eso que es la lógica de redes y de un montón de gente ya criada con la lógica de redes. Porque ya van 10, 15 años. No son solo los de 16, 16, 18. Hay de 28, de 30 años criados con la lógica de redes. Sí, así es. Lo ven de otra manera que como lo vemos nosotros. Sí. Pero lo que sí, no leo las menciones, eso sí. Está bien. Las menciones no las leo. ¿Qué más dejaste de hacer? A veces me pierdo alguna cosa linda. Te saludó Messi, ¿no te diste cuenta? ¿Cómo? Claro, viste, por ejemplo. El Mundial sí, fue una época de unión. ¿La calle fue agresiva también o no? No, nunca. La calle nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿El Mundial fue una época de unión? Una vez sola, pero una vez sola. Alguien, uno. No, no, no. No vale la pena. Clemente reciente decía que vos sos de los que mejor ha retratado la argentinidad. Yo recuerdo poner escenas de Luna de Llanera cuando festejan cosas que habría que... Viéndolo con un extranjero había que explicarle cuando festejan vamos básquet, o sea, uno que logra poner la urna y esas cosas muy, muy argentinas. Y la pregunta es si el último tiempo ensayaste como alguna historia para querer contar y decir, por este contexto, decir, no se va a entender, me voy a tener que parar en un lugar. ¿Tuviste intentos de decir esto me gustaría contarlo? No, ¿sabés con lo que sí estamos empezando a trabajar? Pero lo estamos pensando para teatro. Por ahí después puede tener su momento en el cine, que es con la... con algo que pasó que sí creo que nos une a muchos... porque es generacional, ¿no? Por ahí no, por la edad. Pero a los que tenemos más de 30 años... Estamos todos. Los que tenemos más de 30... Tenemos más de 30 años, más de 30 años. No, son los... todos los... Hubo en estos últimos, te diría, tres, cuatro años, mucho cambio, todo junto. Es muy difícil de asimilar. Casi te digo que es un buen título ese, ¿viste? Mucho cambio, todo junto. Sí, sí, es verdad. Y nos saca... Uno ya tenía el manual de instrucciones, más o menos conocido, y hay todo... Es como un aparato nuevo, el mundo, que no nos dieron el manual, ¿viste? Y hubo 10, 12 años donde... Estamos tratando de manejar, aprender a manejar mientras sucede. Y, bueno, eso me parece que hay una buena ocasión de comedia y... Sí, 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 sí. Hay como una... Yo siempre digo, qué pena que los grandes de la comedia italiana no están vivos ahora, ¿viste? Ashes, Carpelli, Manfredi, eso porque serían unos peliculones. Peliculones, porque me parece que hay mucho ahí para cortar. O sea, es que siento que hubo 10, 15 años donde no hubo cambios tan profundos. Sí, todo el tiempo hay evolución y cambios y adelantos... Claro, claro, siempre hay evolución normal. Pero era más o menos lo mismo. Los que hiciste, las películas tuyas, era como que no cambiaba demasiado. ¿Cuánto hay de la primera, del mismo amor, la misma lluvia? 25 años. No, pero hasta El Secreto, ponele. 10. Bueno, en esa década. No hubo tanto cambio cultural. Y de golpe en tres años es verdad. Pero cultural, tecnológico... Social. En medio, social, género... Hasta pacatería, ¿viste? Yo no sé, hay cosas que rondan ya una pacatería. De hecho, la rebeldía, lo que marcamos esto como... La rebeldía tiene otra cara, otro look, otro estilo, otras búsquedas. Perdón que vuelva a lo otro de la política, pero en la política se notan muchísimo los cambios porque la manera de comunicar, me parece que es la que gana, la que trasciende, es la que tiene que ver con TikTok, con redes y demás, mucho más que con el panfleto en la calle, y ahí es donde tienen ventaja las personas que mueran. Pero viste que cambia no solo el medio, sino no solo el medio, no solo la forma, también el contenido. Totalmente. También la emoción de lo que busca la gente. Totalmente. Yo, si hace 20 años venía un candidato a presidente que te decía, Sorete, la concha de tu madre, era... Cancelado, afuera, afuera. Inmediatamente. Inviable. No había cancelamiento, no era cancelado, pero la gente decía, no, está bien, está bárbaro, ponelo por ahí, viste. ¿Te acordás los disruptores, Guillermo... Kelly? Sí, Guillermo Patricio Kelly. Los disruptivos eran ahí rotas. Eran muy light para la mirada de hoy. Claro, light en cuanto a las palabras, pero el efecto era ese. Sí, sí, era fuerte. Y eran personas que tenían su función en la política, pero ni loco vas a... Más del mar. El presidente es un tipo con aplomo, que puede avancarse todo lo que viene, sin perder la calma, viste, que necesitas un general. Un piloto de tormenta. No, no, el granadero, viste, que va corriendo, tirando granadas. Y es lo que me caso, claro. Y vos te escuchás, no sé, te imagino con... Como también como, no sé si aferrado es la palabra, pero hombre de costumbres clásicas, como que te imagino... Quizás es por la boina. Te imagino, yendo a Alvaro a tomar un cafecito. La boina es una necesidad, no puedo salir en cabeza a la calle. Bueno, pero... Salí en cabeza. Ahora estás desnudo al aire, hay cámaras ahora, te aviso. Pero, no sé, sos de ir al cafecito, escuchar música en un vinilo... Pero yo en el iPad. Soy el galletero de la primera hora, te digo, a mí me gusta la tecnología, los compro todos los cambios tecnológicos. Los compro todos con sus desventajas y todo, eso me encanta. Sí, me gusta ir a desayunar a un bar y con el iPad chiquito, ahí me quedo... Me puedo quedar horas leyendo, sí, sí, sí. El capítulo Ley del Orden, porque... ¿Qué es eso en tu vida? ¿Tu beca? La verdad es el kiosco soñado, porque a veces la palabra kiosco tiene una cosa de que no me gusta. Me encanta, me encanta hacerlo, pero además me encanta a la gente. Este es el único programa del mundo, creo yo, que es un programa de prime time importante con 25 años de duración, 25 temporales. Es ya el más largo de la televisión americana y supongo... Qué repercusión mundial. Que se ve en todos lados. Y yo estoy desde la temporada 2. O sea, yo hice... Mi primer capítulo fue antes de filmar el hijo de la novia. Impresionante. Sí, se decía, este campanel a uno que dirige en Estados Unidos, ¿viste? Claro, claro, claro. El que no lo conocía. Sí, es verdad, el episodio 4 de la temporada 2, me acuerdo, que empezaban todos. Mariska Hargitay era una actriz que estaba por abandonar la actuación porque no conseguía más laburos que invitados. Y bueno, y ahora... De esto que estábamos hablando lo hablo con ella todo el tiempo, porque en las primeras temporadas, el que conoce la serie... Y no cambiaba. Pero es una serie sobre crímenes sexuales, más que nada. El humor que se manejaba en el set era cancelable, pero desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y era muy gracioso. Hay mucho humor en el set. Un mito que los yanquis son serios para trabajar. No, no es así. En algún momento, Olivia y su compañero van a ser pareja. No sé, porque en eso andan ahora cada uno con su programa y cada uno con su programa. Van 25 años que estoy esperando esto. Así que yo no te voy a decir nada porque ni yo lo sé, te digo, ni yo lo sé. No te puedo creer. Sé que hay muchos debates al respecto, debate interno. Hay mucho debate interno. Pero estaba diciendo que el set es muy divertido. No, el set era muy de humor negro, muy, 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 muy. Y ahora, la otra vez justo estábamos en un parate de estas esperas. Estaba sentado con Marís que decíamos, ¿te acordás de los chistes que decía el que hacía el capitán en ese momento? Era, dice, no, ahora... Nadie ha conocido. Ella misma también decía, decimos, yo no sé, ya no sé qué decir. Te denuncian. Te cancela el que te está escuchando. Claro, claro. El sonidista te cancela. Exactamente, exactamente. Te graba y te... No, y además estás así hablando. Ella está hablando, viste. Tapando el micrófono. Tapando el micrófono. Antes era los chistes, sabía vos. Igual para mí es tremendo porque ese humor no murió porque... Tengo una moquilla acá que me está matando. Sí, para mí no. No, no murió ese humor. Para mí no murió. Pero es increíble que nos dé vergüenza ese humor entre gente que tenés confianza. Para mí porque en Estados Unidos también, corregime en esto, pero también está pasando mucho de mucha gente revelando cuestiones con las que no se sintió cómoda dentro de programas y demás. Entonces, me da la sensación que ahí puede haber un riesgo. Pero ese tipo de humor en WhatsApp está. O sea, en grupos de amigos, grupos... Pero por eso con el de más confianza murió. No decís que era cuatro que diga, mirá, Campanella me contestó mal dos veces. Claro, claro. Se juntan cuatro. No sabés el chiste que hizo Campanella. Nunca tuve, por suerte, nunca... Está bien, pero te dice uno, me contestó mal. Nunca tuve un problema así, pero siempre fue claro. Y además, allá hace 20 años, en el 2000, empezaron con las charlas antes de cada capítulo, viste. Es una clase de acoso sexual y de acoso... Compliance. Exacto, acoso de maltrato en el lugar de trabajo, viste. Es una charla que ya la dicen en cassette porque la escuchamos todos mil veces y el profesor ya la dice mil veces. Es como la de los aviones, ¿no? Claro, es casi como la... tal cual. El avión te está diciendo, si nos matamos, hagan esto. Claro, claro, claro. Pero esa conciencia está. Pero además, las cosas que eran groseras, que son realmente groseras hoy, eran groseras hace 20 años, viste, hace 40 y hace 50. El maltrato no es justificado nunca. Pero decir un chiste, no sé, un chiste... Zarpado. Verde, sí, zarpado. Verde, no, verde, verde. Verde de nuestra época. Verde, no, decir algo bien zarpado. Un chiste zarpado, viste, y qué sé yo. Pasa alguien nuevo en el equipo, viste, un pibe, y dice, me sentí incómodo. Tremendo. Suficiente. Y van a encargar a todos. Entonces eso está empezando a haber una reacción. Está empezando a haber una reacción a eso. Ya están diciendo, pará la mano. Eso es como que ya, como que el movimiento pendular ya como que se está volviendo... Sí, sí, ya cansó para mí eso. Lo que noto, y en los jóvenes mucho también, cansó, cansó. Los pibes de secundaria, pobrecitos, no saben qué hacer. Están totalmente perdidos. No saben si tienen que invitar a salir, si no invitar a salir. No saben qué hacer. Pero noto que hay un hartazgo en la sociedad, pero todavía no es institucional. No, ya un profesor... Va más tarde lo institucional. Te cuento una donde a mí me parece que es una exageración. Un profesor de Harvard tiene una materia de verano sobre Shakespeare. Un profesor que tenía tenure, que es como cuando son ya profesores que no los van a jubilar. Son profesores hasta que se mueran. El tipo tenía una clase de Shakespeare y les muestra el hotelo de Lorenz Olivier. Es un clásico. Dos pibes se sienten incómodos porque Lorenz Olivier es un blanco haciendo de un negro. Lo echaron al profesor. Le bajaron la clase. Después de 40 años. No, no, claro. Pero lo de Lorenz Olivier no es... Un clásico. Claro, claro. Y dos pibes que están aprendiendo se sintieron incómodos. Es increíble. Se sintieron incómodos y no lo echaron de la universidad, pero le bajaron la clase y lo frisaron un año, ¿viste? Para que la universidad... Porque los de la universidad dicen, ni creían en eso, ¿viste? No, pero no quieren estar en el centro de la polémica por racismo o qué sé yo. Todo se ramifica, se desvía. Pero no debería ser tan... Deberían por lo menos... Es absurdo, es absurdo. Es como que el efecto es extravagante. Es absurdo. A mí me parece de terror. Esto pasa por un caso famoso, lo pueden googlear, buscar... Para mí, aparte, eso es lo que da lugar a las peores reacciones. Exacto. Cuando aparecen personajes que, además, no sé... Porque te usan eso como ejemplo. Es la DAIA queriendo cancelar a Roger Water por un show que hace hace 50 años. 50 años girando con The Wall y lo quieren cancelar ahora, la DAIA. Fue el caso de Disney, era que tenía en la plataforma lo que el viento se llevó y tenía que poner HBO una placa antes que dijera... Por la mucama, el rol de... Esto fue hace mucho, no es que lo aprobamos. Pero lo del viento se llevó... Que además por ese papel ganó el Oscar, fue la primera persona negra, de color... Pero la placa... Lo que no voy a decir es afroamericano porque me parece rígido. Es la más despectiva. Pero la placa es al consenso al que llegamos. La placa de esta obra, esta película, tiene representaciones que hoy podrían ofender. Es a lo que llegamos. Al principio habían levantado la película y era como... ¿Realmente querés levantar la película? Sí, la habían sacado del catálogo. Sí, bueno, ahora viene Blancañeves y los siete seres mágicos... Realmente... ¿Te sabías eso? Siete talla baja. No, 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 no. Hay un solo talla baja. Y los siete petit. Y los otros no hay, uno solo. Hay una foto. No sabía. Porque tienen que estar representados. Siete seres mágicos. Enanitos. Bueno, estuvo Blancañeves. No, no, no. Las polémicas de esta época hubo varias. Basta, muchachos, basta. ¿Y la bella durmiente? Podremos empezar desde este programa. ¿La bella durmiente, se acuerdan? ¿La bella durmiente? ¿Es trans? No, no, no. La besa sin su consentimiento porque está durmiendo. Pero ese fue. ¿Hubo una polémica? ¿Hubo una polémica? ¿O hubo dos boludos que dijeron algo? No, no, no. Hubo una polémica. No, le iban a cambiar el... ¿Qué? El final. Al animal. Al príncipe violín. No le dan un beso a la... Sí, no, no. Hubo gran polémica. No me acuerdo, algo pasó, ¿eh? No me acuerdo si retiraron la cenicienta de... Por ahí le damos demasiada bola. La bella durmiente. La bella durmiente. La bella durmiente. Es que todos los hombres viendo la confundimos. La cenicienta y la bella durmiente. Para mí la vivimos. Sí, sí, sí. Pero no le pasaba lo mismo a la cenicienta. No se quedaba dormida, que se clavaba la aguja. No me acuerdo cómo era lo de la... No, se le quedaba el zapato. La del zapato. La matraca la tenía limpiando el piso todos los días. No te metas con los clásicos. No, claro, verdad. Los clásicos están siendo revisados. Ni con superhéroes tampoco. Superhéroes no... Estás con Scorsese ahí para meterte en alguna polémica. No, a mí me gusta. El Hombre Araña es el superhéroe de mi infancia. Además, casi tiene mi edad. Porque ya apareció en el 61. Hombre Araña. Estas últimas... No, bueno. Las de dibujo, ¿las viste? Las del multiverso, el dibujo animado. Las de dibujo me gustan mucho. Increíble. Me gustan mucho. La que no me gustó es la que aparecieron los tres actores. Me pareció un verso. ¿Por qué? Porque inventaron el verso del multiverso para meter a los tres actores. A mí me gustó. Fui con mi hijo que vi la primera y de golpe era como listo. De paso justificamos que a uno le salía en serio, el otro tenía la máquina. La máquina, ¿viste? Cada uno. Pero, ¿sabes que ahí...? Bueno, esto vos lo entendés mucho más. Pero yo lo que veo es agarremos todos los mercados posibles. Porque el mercado de la nostalgia, a los de 20 ya les importa que aparezca Tobey Maguire. Para mí, termina siendo nocivo. Porque, en definitiva, estamos todo el tiempo especulando. A mí me pasa... Yo era chico y me gustaba mucho la Guerra de las Galaxias. Hoy no lo puedo seguir. El carro es la cantidad de cosas que hay. Pero en todas te ponen una grajea de alguno de hace 20 años, 30 años. Claro, claro. Bueno, si ves la original de la Guerra de las Galaxias, es lentísima, te parece. Claro, claro. Pasan dos pavadas y una persecución al final. Sí. Y la invasión al final. Con un encanto único, ¿no? Como el que retrató la argentinidad, te pregunto, por 1985. Que es una película que busca retratar también mucha argentinidad. No tenés a Brandon y muy enojado. No, bueno. No, pero no por meterte en la polémica, sino por la peli. Sí. Bueno, hay todo un... Hay un... Un debate. Yo no... A mí me parece una película recontravaliosa. Está muy bien hecha. Cuando la estaban filmando y Ricardo me mandó la foto de la caracterización, no lo podía creer. Fue impactante. Casi, casi que uno ya se olvida de la cara de... De Estrasera. De Estrasera y ahora es la de Ricardo. Y la verdad que está muy bien. Y también Lanzani está bárbaro. También la caracterización. Hay un debate en lo histórico. Yo por eso no hago tampoco cine histórico. Que no pretendes. Bueno, se mete con un tema donde el rigor histórico para algunos es indignante o clave y para otros es... Está contando una historia en general. Sí, 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 sí. Hay que ser... Sí, el tema es que, viste, por un lado, lo bueno es que la película, o sea, la hayan tratado como la hayan tratado, te da el interés como para ir a buscar, porque mucha gente no tiene la mejor idea. No, no, creo que el 60% de los votantes no estaban vivos. Yo la vi con hijos y había que explicar. Claro, claro, claro. El peligro es que quede esa como la única versión, viste, que quede eso como lo que fue. No es que... Yo creo que no es que la película cuenta lo que cuenta no tiene. Fue así. Por ahí habría que... Es una película. Faltan otros elementos, viste. Te hubiera gustado otra parte más. ¿Eh? Te hubiera gustado un poquito más. Bueno, parece que el rol del peronismo en ese momento estaría bueno. Haberlo contado mejor. Pero no quiero entrar en un debate. En el Alfonsín. Bueno, pero vos sabés que ahí compré la... Me parece bien la explicación. Creo que la explicación que dieron es que justamente el que no aparezca es valorizarlo como personaje. Es una cosa... Aparece, muy poquito, pero aparece. Claro, pero es una cosa que está... Que se usa en el cine. Bueno, me acuerdo que en Ben-Hur Cristo aparecía de espaldas, viste. Es un recurso. Es un recurso que se usa como que el presidente aparece de espaldas. Además, es verdad. Es muy nombrado. ¿Quién nace de Alfonsín, viste, también? Es nombrado todo el tiempo. Claro. Me llamó, me dijo. La voz en un gran lugar. La voz está muy bien. O sea, genera algo. No está ninguneado Alfonsín, para nada. Para nada. Yo, además, no voy a debatir el valor de Santiago Mitre como director, que es excelente. Así que no... Muy amigo. Bueno, sos el que paga el café entre Grandón y Darín. Igual ya bajó. Me encanta, no, además dos personas que quiero muchísimo. Me imagino, me imagino. Bueno, mirá cómo terminamos. Terminamos ya, no te das cuenta. Estamos en el que te gusta mucho la radio. No, te gusta mucho la radio. Muy lindo. Que me olvido. Sos de diálogos, un director de diálogos, de actores. Bueno, un placer, un placer tenerte. Muchas gracias, Matías. Una vez más. Muchas gracias, Matías. Y así los invito al teatro. ¿Vos viniste a ver Parque Lesama? Poli te ama. No fui a ver Parque Lesama. Me escribió Vero Pelachini el otro día. ¿Cómo todavía no me viniste a ver? Pero, absolutamente. Pero te digo que, en serio, que es una... Sí, sí. Mirá, te digo un dato solo. No más de 10 obras de teatro en la historia del teatro argentino llegaron a las mil funciones y menos con el elenco original. Salsa Criolla, Atenés, puede ser un Toc Toc, no sé cuánto duró el elenco original. Es un hito, eso lo dice el público. No lo dedique, no lo... No, 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 yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Así que no te lo podés perder. Y Tarico está espectacular. Más al teatro, sí, total, total. Gracias, muchas gracias. Juan Capanela.